Con el permiso de Aníbal, Aníbal un minutico por favor, tenemos a Basilio Nova con nosotros, es un director teatral, vamos a ver si Pedro nos pone en contexto, porque también se suman a la protesta de los restauranteros. Adelante Basilio, buenas tardes. Basilio es un director teatral, profesor, formador y también es propietario de una sala de teatro que se llama Cúcara Mácara, uno de los grandes propulsores del teatro infantil en la República Dominicana. Adelante hermano. Gracias Pedro, patrón, a todo el equipo, buenas tardes, gracias por permitirme expresar en nombre de todos los propietarios de salas de teatro independiente. En el país hay más de 12 salas, pequeños espacios con capacidad para 100 personas por lo general, la nuestra Nova Teatro tiene una capacidad para 40 personas en su momento normal, ¿verdad? Ahora con el COVID estamos reducidos a un 50%, pero no bien habíamos reabierto cuando nuevamente se cierra a estas actividades. Entonces nuestro sector, actores, actrices, dramaturgos, técnicos del teatro, estamos pasando la mil y una noche con esta situación. Pero por sobre todo el público familiar, el público que asiste a las funciones teatrales está privado del disfrute y el goce de esta manifestación artística legendaria. Entonces nosotros vemos cómo se abren otros espacios, se le permiten operar a restaurantes y a cines y al teatro, no se le permite la operación, ¿verdad? Ah, entonces este es un público que no está acostumbrado a ir a las 9 de la mañana a un sábado ni un domingo. Imposible. Nada más, imposible. Y entonces en el caso de Nova Teatro estamos ofreciendo para seguridad, actividad en el patio nuestro, donde caben unas 60 personas al aire libre. Pero dime tú, patrón, si la obra termina, si el toque de queda sábado y domingo hace un par de semanas, solamente es a partir de las 6, entonces la gente no puede venir al teatro. Y en el periodo de apertura, patrón, ¿qué experiencias obtuvieron? ¿Tienen conocimiento de algunas infectaciones colectivas, familiares, individuales? ¿Qué pasó guardando ustedes el distanciamiento y la bioseguridad? Ninguna, ninguna. Fuimos rigurosos y reabrimos con el respaldo del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Cultura, quien incluso hizo algunas donaciones de elementos de bioseguridad para las actividades seguras. Entonces nosotros hemos sido respetuosos del protocolo, no hemos hecho como muchos restaurantes que llenan y sobrellenan y no respetan el debido distanciamiento. La gente de teatro hemos sido fieles cumplidores del distanciamiento, del uso obligatorio de mascarilla. En Viana, inclusive hemos hecho obras, actores y actrices con mascarillas, cuando se reabrió. Después, ya cuando todo el mundo está vacunado, nuestro personal de todas las salas independientes está ya con sus dos vacunas. Nuestros técnicos, por ejemplo, nosotros en Cucaramaca arrancamos clases presenciales en el día de hoy. Nuestro personal docente está totalmente vacunado. Entonces nosotros solicitamos al Estado Dominicano que quite el toque de queda, porque la gente vuela y dura tres horas de Nueva York aquí en un avión atestado de gente. Exactamente. Están en el metro atestado de gente, van en las guaguas al interior y en el transporte interurbano. Entre 5 y 6 es el mayor, se produce en el país, en el Gran Santo Domingo, el mayor nivel de infectación. De contagio. Claro. Y mientras más temprano y apretado el toque de queda, más aglomeramiento hay. Bueno, Basilio, nosotros apoyamos en toda su dimensión el pedido de ustedes como programa comprometido con los mejores intereses del país. Nos sumamos a la eliminación del toque de queda, o por lo menos, luego de un estudio que debe hacer el gobierno dominicano, no una improvisación como se ha acostumbrado, para que la próxima semana, el próximo miércoles, por lo menos se flexibilice, que se pueda aperturar esto hasta las 9 de la noche y luego hacer esas 3 horas hasta las 12. Es que los números hablan solos, los números hablan solos, Pedro. Pero para que no haya al revés. Cuando tú analizas los resultados de estas 4 semanas cerrados en la capital hasta las 6 de la tarde, y Santiago, Puerto Plata y La Vega Abierto, vayan a ver los comportamientos igualitos. Igualito, porque es que estamos todos juntos a la misma hora. No entiendo, porque es que no leen, los datos hablan solos, no los quieren interpretar. Patrón, Patrón, Pedro, el sector más afectado, y se va a ver la consecuencia después, son los niños y las niñas. Así es. Que han estado encerrados prácticamente presos en sus casas. Estoy de acuerdo. Yo entiendo que el Estado debe pensar en esta población infantil porque las consecuencias emocionales y psicológicas no son, son muy graves para este sector infantil. Y hemos visto niños, en qué caso de niños que no saben hablar porque no han tenido interacción. Eso es cierto. Niños, niños que ven otros niños y salen huyendo. Son robots lo que hemos creado en medio de la pandemia. Claro, totalmente de acuerdo. Eso lo hemos visto en los espacios. Así que solicitamos encarecidamente al Estado Dominicano, al presidente Luis Abinader y a su esposa, la primera dama, que es gente que ama el teatro, que le gusta el teatro. Las hijas del presidente son militantes y son alumnas de teatro. Que por favor nos permitan abrir hasta las nueve de la noche para poder activar. Eso es justo. Eso es lo único que pedimos. Correctamente. La parte cognitiva en la formación de nuestros niños está ausente en este momento. Gracias, Basilio. Gracias. Gracias a ustedes, Pedro. Gracias, patrón. Este programa es de ustedes, de los teatrices de todo el país. Y nos identificamos totalmente. Apertura ya. Mi comentario. No. Adelante, don Aníbal. Gracias.